Bueno, el doctor Barona tocó un tema central y es que realmente hay una doble moral. Desde el nivel central hay unas políticas muy claras de defensa del talento humano, pero pues yo que soy abogado y llevo muchos años defendiendo grupos profesionales, en la práctica el tema no se plantea así. Inicia uno un proceso judicial porque a unos profesionales en determinado municipio les deben hace seis meses. Inicia uno el proceso judicial, nos venimos con la resolución 630-2019 que dice que hay que reconocer el interés a los profesionales de la salud. Y nos llama el secretario y dice, no vení, es que mataste el hospital donde vas a cobrar esos intereses. O demanda uno una relación laboral porque hay contrato de realidad de un prestador de servicios, como decía ahorita el doctor, un médico que lleva años por prestación de servicios, demanda uno un contrato de realidad, suma 800 millones inmediatamente desde el nivel central. No, 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 espérate que, mejor dicho, ese hospital se muere y la comunidad queda sin atención. Entonces empieza a haber un conflicto entre los profesionales y los hospitales, es decir, prestadores con prestadores enfrentados. Entonces todo ese cementerio de normas, cuando los abogados empezamos a activarlas, porque hay que activarlas y hay que hacer que se reconozcan los derechos laborales de los trabajadores y de los médicos inmediatamente desde el nivel central. Me ha atacado a procesos muy grandes, contra instituciones grandes del país, desde inmediatamente la llama de dirección de prestación de servicios del ministerio. Vení, 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 no, bajale, ¿por qué no conciliamos eso? Porque es que si cobras todo lo que el médico tiene derecho, ese hospital o esa red se muere. Entonces, ¿por qué desde el nivel central se jactan de promover unos derechos laborales y decir que sí, que hay que respetarlos, que la dignidad de los médicos? Pero cuando los abogados que estamos en el barro demandando esa dignidad de los médicos iniciamos a hacer aplicación de las normas, no, 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 bájale, 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 que no podemos. Y se los voy a plantear, en este momento tenemos una actuación conyuntural con Metro Salud Medellín. Una administración municipal que se jacta de ser social, lleva cinco meses sin pagarle a los pediatras de Metro Salud, cuatro meses sin pagarle a los anestesiólogos, y después de mucha gestión administrativa, no hay pago, no hay pago, no hay plata. Mandamos carta de suspensión de servicios, ahí llaman todos, venga, conversemos, y no pagan un peso. Entonces, no se puede parar servicios, que porque la parada de servicios implica una desatención de los niños y las comunidades pobres. Pero tampoco sueltan el plata para reconocer la nómina. Yo le decía al secretario de Gobierno de Medellín ayer, es que ni siquiera estamos pidiendo beneficios adicionales, es simplemente que nos paguen la nómina, pero no hay esa disposición. Entonces, son administraciones que se jactan de promover populistas, derechos laborales, pero a la hora de que se los exigimos, es que no tenemos con qué reconocerlos. Entonces, yo creo que ese tema de lo que dice el nivel central y lo que dicen las administraciones municipales y departamentales, difiere mucho, y por eso nos toca acudir a los jueces. Y que sea los jueces de la República lo que finalmente toman decisiones, y son decisiones bastante cuantiosas. Los temas de tercerización a los hospitales públicos, que en su momento al Estado le costó esa liquidación de trabajadores más de un billón de pesos, y lo que le sigue costando, por los contratos de realidad que el doctor Varona conoce muy bien. Entonces, son situaciones que definitivamente hacia afuera se plantean unos temas, pero hacia adentro nadie quiere pagar lo que realmente se debe pagar. Y ni qué pensar qué va a pasar para 2023. ¿Cuáles van a ser las pretensiones entonces de estos grupos profesionales? Tenemos un IPC que va a estar alrededor del 13%. ¿Un salario mínimo? Pues estoy especulando, pongan alrededor del 18%. Me preguntan los grupos de especialistas a nivel nacional, ¿las propuestas por qué valor las pasamos? Pues páselas como mínimo por el salario mínimo. Tenemos una reforma tributaria que les está pegando más o menos a los especialistas en un 41% adicional de la retención en la fuente. Unas pólizas de responsabilidad civil que están creciendo a unas velocidades grandísimas, más del 70% anual. ¿Quién va a asumir esos costos? Ojo, y entramos en una disminución de la jornada laboral, una hora semanal por persona. Eso implica por persona un 2.1% adicional. Es decir, sumando pólizas, reforma tributaria, IPC, incremento del mínimo. Eso va a dar un valor durísimo que vamos a tener que proponer para el año entrante para poder ni siquiera aspirar a unas condiciones óptimas, a las mínimas. ¿Eso quién no va a pagar? Porque ya la fuerza que tenemos que hacer es que no sean los trabajadores de la salud los que vayan a asumir eso. Ah, las instituciones. Y venimos a lo que planteaba ahorita el doctor Carrasquilla. Las instituciones están asfixiadas. Y nos van a decir, yo más bien cierro. ¿Cómo que usted me va a pasar una propuesta del 18%? Y tengo todos los argumentos jurídicos y financieros. Yo no puedo pagar eso. Entonces, ¿quién va a asumir esos postulados ideales de trabajo digno, de que hay que pagar cumplido, de que pagar de acuerdo con el nivel de formación? Cuando los hospitales dicen, no tengo un peso, y nosotros tampoco, también decimos como profesionales, no podemos asumir ese costo. Y para responder la pregunta del contrato de prestación de servicios, yo pienso que el contrato de prestación de servicios es una figura de la que se ha abusado. Yo estoy de acuerdo con otros panelistas, médicos generales, enfermería, profesionales no especializados, de verdad que deberían estar en forma general en plantas de cargos. Pero tampoco se puede generalizar. Habla uno de profesionales no especializados y me llama la doctora María Fernanda Tuesta, este bambuso es odontólogo. Cuidado con los odontólogos, que no a todos les conviene estar en plantas de cargos. Entonces, cada figura tiene una cantidad de aristas que tenemos que revisar porque no podemos generalizar. O si lo generalizamos, entonces me va a decir el hospital de un municipio y ahora que el gobierno quiere entrar en los terrenos más profundos del país, ¿yo cómo va a tener un otorrino en planta de cargos? Si lo necesito, si acaso una vez al mes. Un dermatólogo. Entonces, les vuelvo a lo que decía al principio, el cementerio de Norma. Ya ese estudio se hizo. Se sabe que hay quienes deben estar en planta de cargos. Eso lo tenemos claro, profesionales no especializados. Los especialistas, habrá que mirar quienes tienen labores misionales permanentes donde hay una demanda de ese hospital que sí lo requiere de forma permanente. En otros se aplica una prestación de servicios. En no especializados como los odontólogos, posiblemente muchos de ellos están de acuerdo, como me lo dice la doctora María Fernanda, con la prestación de servicios. Entonces, yo pienso que sí hay que regularla. Hay que meterle en una camisa de fuerza porque se ha abusado. Y eso le sale carísimo a los hospitales, la prestación de servicios, porque esas demandas de contrato de realidad terminan reconociendo retroactivamente derechos laborales y eso se vuelve impagable. Hay que regularla, pero no digamos que la acabamos de forma absoluta porque de verdad que, de acuerdo con poblaciones geográficas y de acuerdo con instituciones, con demanda de servicios, se sigue requiriendo para unos casos muy específicos. Gracias. Gracias.